El alcalde de Badajoz ha recibido en el consistorio Pacensa nuestro guapo oficial. Se trata de Gerardo Sansegundo, que representará a España en el próximo certamen Mister Model Internacional. Inicié hace 10 años en el mundo de los certámenes. A través de Facebook me inscribí al casting de Mister Badajoz, me seleccionaron y gané después de la gala. Con eso fui a Mister Extremadura, donde también me proclamé ganador. Y ahí fui por primera vez a Mister España, donde el papel fue un poco... Bueno, me cogió muy joven, entonces fui un poco a vivir la experiencia, no me lo trabajé. Luego hubo una segunda vez, donde ya fui un poco más mayor, el resultado tampoco fue bueno. Y la última vez fue un poco por casualidad, cuando ganó Manu Romo, que fue Mister España. Hizo una cena con los diferentes mises y míster de los años anteriores, donde vino el director de Celtar, a Minkres. Y ahí hablando conmigo me propuso hacer un último intento, porque todavía tenía la edad, porque hay un tope de edad, hasta los 30 años. Fui, me lo tomé un poquito más en serio y conseguí ser segundo finalista. Y con eso pues clasifiqué, digamos, el ganador va a un certamen, el segundo a otro y el tercero va a otro, que en este caso es Mister Model Internacional. El certamen es del 13 al 22 de octubre, es en República Dominicana, en Punta Plata. Y el certamen consiste en una serie de pruebas físicas, pruebas de talento, pruebas de deporte, una entrevista con el jurado. Y a los cinco finalistas se les hace o bien una pregunta o un minuto libre para expresar y convencer al jurado de por qué debes ganar tú. Para seleccionar, entre comillas, al hombre más guapo del planeta, que no tiene por qué ser el más guapo, pero en eso consiste el certamen. Ahora, con las puntuaciones, pues es evidente que la belleza, al final es un certamen de belleza y sí que se buscan chicos y chicas que sean guapos, que sean altos, pero no todos los participantes, hay gente, personas normales, todos somos normales, la belleza es subjetiva, para ti puedo ser guapo y para otra persona no. Entonces, puede ser que ganes, entre comillas, el más bajito, el menos fuerte, no te garantiza que porque seas alto y fuerte vayas a ganar. Al final, si no puntúa o saca una mala puntuación en las pruebas, pues no gana. Entonces, creo que eso está bien porque realmente se ve que una persona está preparada para ganar, porque al final lo que se busca en un míster es una persona que sepa estar, que sepa expresarse en público, que sea un buen representante de la marca España, en este caso en el extranjero. Estaba preparándome físicamente, yendo al gimnasio, tengo la experiencia de haber estado ya en tres certámenes, entonces sé un poco lo que se busca y cómo comportarme, cómo expresarme en ciertos momentos y luego también informándome un poco sobre el certamen, sobre la historia, sobre otros ganadores, ya este certamen lo ganó en 2019 Sergio Ayala, un español, documentándome un poco, viendo otras galas, las preguntas que suelen hacer, estudiando un poco el certamen. Esa es la forma en la que me estoy preparando.